Bueno, las ópticas, a partir de hoy vamos a empezar despacito, cuidándonos nosotros y cuidando a los pacientes. Vamos a tener por turnos, eso les vamos a pedir a todos los habitantes de posadas que llamen a su óptica, que pidan turnos. Entonces van a venir solamente una persona por vez, no pueden venir con compañía, no pueden venir niños. Vamos a atender solamente durante la mañana, cuatro horas, y tenemos un protocolo muy estricto. Barbijo, cuando vienen los pacientes, máscara facial, guantes. Después se prueban los anteojos, una limpieza de cada uno de ellos con agua y jabón, sacar, secar y recién ahí volver a ponerlos para que se pruebe otro. Bueno, ¿cómo van a ofrecer también la entrega a domicilio de algunos anteojos o solamente acá en el negocio? No, no, la idea es que el paciente venga lo menos posible. Entonces, o lo hacemos en el momento y si no, lo mandamos a la casa con deliveries. O sea, va a tener que venir una vez cuando tiene que venir a buscar su anteojito, perdón, a pedir su anteojito porque se tiene que probar, medir las distancias entre pupilares, todo eso, y ahí retirar, nosotros le vamos a mandar por delivery. O sea, que ese trabajo de probarse y todo es imposible que se hagan a casa, si o si la gente se tiene que acercar al local. Exacto, por eso es imposible que la óptica pueda venderse por internet. Muchas veces nos pidieron ahora a ver si podíamos hacer eso. La óptica es algo muy específico, es muy médico, los ojos son diferentes, hay personas que tienen un pequeño estravismo de un ojo, la altura diferente, y el anteojo tiene que estar medido exacto para esa persona. El armazón tiene que estar también en el centro, entonces no puedo comprar, me gustó este armazón, lo pido. Lamentablemente no podemos, una vez tienen que venir. ¿Cómo estuvo la economía de usted teniendo en cuenta que estuvo todo parado? Imagino que bastante complicado, ¿no? Terrible, realmente terrible. Imagínate que hace 32 días que estamos sin trabajar, estamos muy preocupados porque las cuentas siguen, nosotros trabajamos mucho con cheques, entonces los cheques siguieron entrando, es un rubro que siempre vamos pagando a 30, 60 días, así que imagínate, no hemos podido cubrir muchos cheques en descubierto. Y bueno, la gente preocupada porque encima nos llamaban mucho a pedir, por favor, chico que se le rompió el anteojo, médico, a nosotros nos pasó que una doctora, una anestesista me dice, por favor, me senté arriba de mi anteojo, no veía la vena para ponerle al paciente. O sea, es un rubro que es muy importante, realmente es una necesidad para cualquiera de las personas. Hoy en día el 80% usa anteojos, así que imagínense. Difícil, muy difícil, muy difícil, pero bueno, eso tema de delivery no es para nosotros, no está en lo que nosotros necesitamos. Acá están todas las estructuras cerradas, 50 familias sin trabajar, está todo paralizado, bancos, alquileres, todo, 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 toda estructura totalmente paralizada, así que no, 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 imposible, imposible. Nosotros trabajar por delivery... Muy difícil, se hace difícil. Claro, ¿cómo hacemos? La gente entra, quiere mirar la ropa, tocarla, probarse, colores, talles, todo, la zapatilla lo mismo, la ropa lo mismo, estamos sacando todo el invierno, los chicos están trabajando internamente, algunos, y bueno, estamos acá realmente asustados porque esto se va a seguir extendiendo por lo que dicen aparentemente y no vemos un horizonte. Y entonces se va a poner peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque ya les vuelvo a repetir, nosotros estamos haciendo frente con reservas a este mes, al mes de marzo, a este mes no sé si llegamos, pero ya para los meses subsiguientes nosotros ya va a ser una crisis social severa. Nosotros tenemos 50 familias, 50 personas que trabajan acá, familias, tenemos 10 alquileres, tenemos todo lo que significa esta estructura de costos fijos que no las vamos a poder absorber, o sea que nosotros vamos a pasarle, a transmitirle el problema a otras personas, cosa que en la vida no ha pasado eso, hemos llevado crisis, crisis del puente, de la gente que va a comprar enfrente, pero siempre la venta medianamente algo siempre teníamos para los costos. En este caso se hizo de un día para otro, pum, cayó una bomba y bueno. Y teniendo en cuenta todo esto, el tema también de los alquileres, el tema de, bueno, hablabas de pago de sueldo, pudiste afrontar el primer mes, ahora cómo estás pensando alguna forma de hacerlo para el siguiente mes, los dueños de alquileres entienden la situación, los empleados. Sí, mirá, nosotros hemos hecho, yo soy mucho de hablar con todos, pongo siempre el pecho porque es lo que corresponde, y bueno, hemos hablado con los inquilinos, perdón, con los propietarios de locales, y le dijimos que estábamos, bueno, y que entendieron bien, que no nos preocupemos, que vamos ahí viendo cómo resolvemos, la verdad, en ese aspecto, bien, ahora hay que pagar. En segundo lugar, también hicimos reuniones con los empleados, estuvimos reunidos con toda la gente de los negocios, cada uno de sus encargados y sus empleados, y también le hemos expuesto, ya saben bien cómo está la situación, hemos afrontado el mes de marzo, hemos pagado completo los sueldos, sin ningún problema, ahora nos tocará abril, el fin de mes, y no sé, la verdad que no sé, las pymes manejan, mantienen la economía, así que la verdad, estamos muy preocupados, no hay mucho, no se puede trabajar porque eso vender online, que es vender dos remeras, tres remeras, estas son estructuras muy grandes, chicos, son estructuras que necesitamos volúmenes de venta importantes, para poder hacer frente a todos los costos, nosotros de toda nuestra venta, un 40, un 50% va destinado a pago de impuestos, sueldo, alquileres, viri, 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 entonces, nos estamos recaudando cero, entonces, mago no somos para fabricar dinero. O sea, vos decís, sí o sí, para ustedes en este caso es abrir las puertas, y si hay que respetar algún protocolo, se va a respetar, vos decías, esto va a ser escalonado, no va a ser de un día para otro por la psicosis, todo, pero lo ideal sería que se pueda abrir las puertas, si hay que respetar protocolo, hay que respetarlo. No, 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 eso es obvio, nosotros estamos respetando, ni hablar de eso, de transgredir las reglas, imposible, aparte somos como ejemplo acá que tenemos que dar, no, no, eso no está en juego, eso. Acá tendría que haber una decisión un poco más, mirando la parte de economía de la provincia. O sea, acá la única manera es abrir las puertas de los negocios, iluminar los negocios, poner en actividad otra vez, respetar un protocolo de que entre uno, dos, tres o cinco personas, depende de las medidas de los locales. Yo creo que se puede hacer eso. Entonces, ahí despacito la gente va a ir tomando confianza y va a ir otra vez entrando en el circuito de lo que era. Pero así eso que creen o creen que vendiendo con delivery, eso de esto se puede mantener, miente. Es mentira, eso no, no, hay casos, excepto algunos que tengan un kiosquito que puedan manejarla. Yo la verdad les digo, no, no, nosotros es imposible manejar que la gente pueda comprar por teléfono. No, 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 eso para nuestras estructuras no dan los números ni siquiera a pagar el 10% de lo que nosotros necesitamos. Así que la verdad, no sé qué actitudes van a tomar los políticos nuestros acá de la provincia. Algo van a tener que hacer con la economía, pero global, porque si no, si piensan en el aserradero, sí, el otro no, el otro sí. No, viste, nosotros estamos sin pagar nada, impuestos, esto, lo otro, no podemos, no podemos, porque no tenemos la verdad. Nosotros venimos, encima venimos de una situación económica ya bastante apretada por lo que sabemos, por los gobiernos, si no es el gobierno de turno, si no es el Paraguay, si no es el otro, y así estamos. Y bueno, y agarró esto, bueno, chao, peor. Así que la verdad, chicos, estamos realmente muy preocupados y esperando que ojalá que esto se pueda resolver. Yo entiendo y estoy de acuerdo, nosotros personalmente, inclusive, estamos en cuarentena, hacemos todo lo que corresponde hacer, pero van a tener que empezar a pensar en la economía, porque esto va a generar una crisis social mal. Así que, no sé.